Muy buenas atuberos, que tal, como estáis, otra vez la he vuelto a cagar, lo siento mucho, he puesto a grabar con el micro de la cam y se escuchaba con mucho eco y tengo que grabarlo ahora mientras lo veo al mismo tiempo que vosotros. Vamos a ver, estamos en el planeta Barlow, como podéis ver, y es el planeta de las Hovermotors, que molan muchísimo más las Hovermotors que la Hover, la verdad, mejoraron muchísimo en comparación al Ratchet 1. Y bueno, este video realmente me duró como unos 40 minutos o algo así, pero porque mientras estaba grabando, hasta me dormí, me dormí, llegó un momento en el que estaba buscando sobre todo, que fueron los guítones de platino, hay dos que os los enseñaré al final del video y con eso me quedé clapado. Y mira, esta es la primera vez que llevamos el Hydro Pack con Ratchet y Clank, o sea, con Ratchet y Clank, lo que pasa es que, claro, esto, la primera vez que yo jugué, claro, era el Ratchet 2 y yo no tenía ni puta idea de por qué Clank tenía todos esos accesorios, yo digo, coño, vaya robotazo, ¿no? Sin embargo, cuando juegas al Ratchet 1 lo descubres todo, porque lo tiene, al jugar al Ratchet 1 sabes quién es, quién hace las modificaciones a Clank, que son todos esos doctores, mecánicos, científicos. Y bueno, ahora lo que venimos a hacer es principalmente buscar lo de las Hovermotors, para buscar al líder de los gorilas a pilas, y aparte, esta es la primera cinemática que nos encontramos, que es un doctor que está congelado por su artefacto, artefacto, que ahora vamos a ver qué es lo que, para qué sirve. ¡Funciona! ¡Mi invento funciona! ¿Eh? Se llama el Terminator, dispara bolitas térmicas que pueden derretir un bloque de hielo o helar un lago. Gadgetron pagará millones por ello. No sé cuánto llevas congelado, pero no creo que Gadgetron haya vendido nada en esta galaxia durante años, ahora todo el mundo compra productos Megacorp. ¿Eh? Oye, ¿te gustaría comprarlo? ¡Eh! Quizá en Megacorp vaya a trabajo. Como podéis ver, el pedazo hielo este que hay aquí está todo congelado completamente y no se puede romper con nada más que con el Terminator. Para eso sirve, para derretir y congelar agua. Bien. ¿Qué quiere deciros? Ah, sí, el científico este, ¿habéis visto la voz que tiene? Es de uno de Spiro. Me acuerdo perfectamente en el Spiro 2. En concreto, había unos personajes por ahí que tenían la voz del doblador este. No recuerdo realmente si Spiro era de insomniac, pero seguramente sí. Y perdonadme, estoy sin camiseta porque tienes que hacer una calor que flipas. Bueno, y ahora vamos a por las jovermotos. Ahora que ya tenemos el artefacto. Ah, y por cierto, la pistola me va a subir de nivel. ¿Recordáis que la bomba me subió de nivel y no lo pudisteis ver? Porque fue en un jefe. Pues ahora sí que podéis ver cómo evoluciona un arma por primera vez. La pistolita. Mirad. Mira que este puto ejército. Evidentemente el arma dice, hostia, sube. Y así es como sube de nivel una arma. Simplemente usándola mucho, pues termina, llega un punto en el que evoluciona. Y como ahora ya no puede evolucionar más, más adelante en el juego, en las expendedoras de armas, habrán nuevas, más poderosas, que podrás volver a evolucionar por segunda vez. Que se compran, creo que eran de color naranja. No recuerdo qué color era. Y luego evolucionaban a color amarillo. Ahora las tenemos en naranja, pues luego se ponen en amarillo. O algo así recuerdo yo. Mirad. Mirad para qué sirve el bombazo. Esto es buenísimo. Oh, a la mierda todos. Ah, y por cierto, he estado jugando en dos días. Estos dos días. El día 10. El 10 y el 11. Entre esos dos días estuve jugando Undertale y me lo pasé. Y bueno. Está guay el juego. No sé si... Si un amigo mío me ha propuesto. Oye tío, haz un vídeo y di y pregunta a la gente si quiere ver el Undertale. Y sube así el canal. Bueno, esperaros. Vamos a ver una cinemática. ¡Oh, perdón! Creo que acabo de cargarme otro tubo de vacío. ¿Le he hecho un vistazo? ¡Dios mío! Los jóvenes de hoy en día sois tan frescos. Oh, no te sientas mal. Supongo que estoy chapada a la antigua en esos temas. ¿Sabías que he estado en Gadgetron desde el principio? ¿Y vende estos chismes? Cariño, se venden solos. Mirar, aquí te explican que si tú tienes una partida de Ratchet & Clank 1 en la Memory Card. En el mismo archivo que tienes ahora el Ratchet 2. Los productos que tenías comprados en el primer Ratchet. Aquí te salen gratis. Así que yo me los he comprado todos. Y aquí como podéis ver están todas las armas puestas en cuadros en las paredes. Está muy chulo. Eso es una tienda Gadgetron antigua. Y bueno, ahora vamos a saltar a por el tío ese de las joven motos. Eh, ¿quién te ha dejado entrar? Largo antes de que me haga un tapacubos con tu robot. ¡Tócale y te hago papella! ¡Cielo santo! No tienes por qué gritar. ¿Por qué ha tenido que gritar? Eh, tío. No te escucho. La, 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 la. Solo a chiquitín. Señor. No pasa nada. Somos sus compañeros de S-Riders. ¿Lo sois? ¿Entonces entendéis mis... sensibilidades? Totalmente, señor. Solo queremos competir. Bien. Podéis coger mi Bluebell. Siempre y cuando tengáis cuidado. Solo necesita unos arreglos. No hay problema. Bluebell está en buenas manos. Bueno, ahora pasamos esta prueba. Muy sencilla. Nos subimos a la motico. Y aquí empieza la carrera. Voy a hacer un corte y lo voy a poner directamente en la tercera vuelta. porque es en la que yo ya tenía más experiencia en la pista y me choco menos y luego mejor es más atractivo ver esto la tercera vuelta que no la primera que es muy, es ensayo y error, ¿no? Así que bueno, ¿ves? Esto es una... La carrera de las jovermotos. Como ya os he dicho, es que mi punto en comparación con las joverboar, macho. Muy... Muy... Joder, la joverboar fue muy, 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 no sé, mi contra, tío. Y aquí lo mejoraron muchísimo, la verdad. Y seguro, segurísimo que se inspiraron muchísimo en Star Wars, la primera película. De... Cuando están en Tatooine. Cuando están aquí en Skywalker con su nave esa y hace pues la carrera. Menuda carrera, colega. Toma este casco para que todos sepan que sois de los nuestros. Muchas gracias. Oh, oh. Recibo un mensaje del jefe. Empleados de gorilas a pilas. Antes de nada, más vale que el cretino mental que se ha papeado todas las chocolatinas de la sala de descanso deje de zampar antes de... ¡Eh! ¡Apagad esas luces! Dan mala suerte. A ver, nuestro punto de encuentro en el espacio ha cambiado. Así que escuchad bien, tontolabas. Ahora es el sistema Festo, en el sector 1, 2, 3, 4, 5. A que no se le den bien las mates, que pida ayuda. Por último, el picnic anual es el domingo. Esta vez que a nadie se le olvide traer su zumo. ¡Eh! Te he visto, Kletus. Te has ganado un expediente. No os preocupéis, el jefe solo grita porque nos quiere. Sin duda, siento su cariño. ¿Has visto esa emisión? Pues no. Deberíamos ir a ese punto de encuentro. Sí, quizá interceptemos transmisiones perdidas. Bueno, aquí os enseño el primer quitón de pelatino. Que está en la carrera de las jovermotos. Y el segundo, pues ahí como podéis ver en el mapa, eso es la nave, las estrellas de la nave. Pues tiráis por arriba, por la zona de los gansos, que es lo que hemos hecho al principio del vídeo. Y estoy justo en ese punto de ahí. Así que bueno, simplemente vais por donde... Por el saliente este y ya está. Hasta el fondo. Pues nada, ya hemos hecho todo lo que teníamos que venir a buscar a este planeta. Era encontrar a los gorilas a pilas. Que son los que hacen las carreras de las jover. Y hemos encontrado a su jefe. ¿Vale? Que es el que fue contratado por el ladrón. Para que lo defendieran. Así que ahora que ya sabemos donde se esconden, pues vamos a por ellos. Pues el próximo planeta será eso. La estación espacial donde están escondidos los gorilas a pilas en el punto de encuentro... No, eso. En el sistema Felfin. ¿Vale? Así que bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Con el inconveniente este de que no lo he grabado en directo. Pero bueno, incluso es mejor, ¿no? Porque se hace muchísimo más corto el vídeo. Lo he podido reducir en no sé cuántos minutos. 18 o por ahí creo que son. No, 9 minutos. Y el vídeo en realidad duró 50 minutos. Bueno, como ya os digo, espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente. Cuidaros. Chao.